Con tan solo ocho años de edad, Juliet Pesca de Sogamoso, más conocida como La Carranguerita, se ha convertido en una digna representante del folclore boyacense, generando gran acogida entre sus seguidores a nivel nacional. Su talento, entrega y disciplina la llevaron a participar en la nueva edición del programa La Voz Kids, en donde desde el primer instante logró cautivar la atención de los televidentes y robarse el corazón de los jurados. La Carranguerita interpretó la gallina mellicera del maestro Jorge Velosa como parte de su audición a ciegas, actuación que le aseguró un cupo inmediato entre los participantes de este año. Desde esa noche y hasta la fecha, Juliet ha logrado enamorar a Colombia entera con cada una de sus presentaciones, pues no solamente es una gran exponente de la música campesina, sino que además su voz refleja la ternura, inocencia y profesionalismo que existe en cada uno de los nuevos talentos. Interpretando canciones como La Cucharita y Chichiro Chío, la pequeña artista ha logrado deslumbrar en el escenario y conmover a cientos de colombianos que siguen de cerca su proceso, pues como parte de su trayectoria musical, Juliet ha querido hacerle un homenaje al más grande representante de la Carranga, el maestro Jorge Velosa. Así lo ha demostrado a lo largo del programa y corresponde a su amor por el género, el cual ella misma describe como suave, con sabor y hermosas letras. Pese a las dificultades que ha tenido que atravesar su familia años atrás, producto de la violencia en el guaviare, Juliet Pesca tiene todas las capacidades y el talento para llevarse el título de ganadora de uno de los concursos más vistos en la televisión colombiana. La Carranguerita anhela convertirse en la bajadora de su género y dejar en alto el nombre de Boyacá ante el mundo.